Hola amigos creativos, bienvenidos. Yo soy Cristina. ¿Conocen este tipo de telar en bambú? Hoy haré una copia pero reutilizando cartón. Quédate conmigo hasta el final que este proyecto te encantará. Tengo una pieza de cartón de casi 16 centímetros por 19 centímetros y he trazado una guía a los 3 centímetros en el lado angosto y a los 2 centímetros en el lado largo. Y con cúter saco el bocado. Ahora necesito pinchos para fortalecer la estructura y para hacer los dientes a lo ancho por donde pasará la cuerda o lana con la que tejeré. Voy a marcar los pinchos cada 3 centímetros y medio. Y con mi super tijera corto. Me acomodo bien para sostener las dos partes al tiempo para que no salgan disparadas como proyectil. Corté unas cuantas y decido empezar para probar que estén de buen tamaño los palitos y luego cortaré más. Para fortalecer el marco empiezo utilizando los pinchos completos, los cubro bien con pegamento y los paso de lado a lado por el corrugado del cartón. Y así continúo uno en cada perforación del cartón. Arte. 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 Cuando están secos, con una pinza o tenaza, corto el excedente. Luego continúo con los palitos cortos, entran y quedan a ras por la parte interna y sobresalen medio centímetro por la parte externa. Y así lleno todo el corrugado, a los lados con los pinchos largos para fortalecer el marco y en la parte central con los cortos para la urdimbre. ¡Gracias! Termino y para asegurar aún más, pego otra pieza de cartón para hacerlo firme y duradero y dejo secar. Al otro día lijo las puntas de los palitos, trato de redondearlos un poquito lijando entre palito y palito, de ida y vuelta. Ahora lo pongo a prueba, esta vez estoy neutra, utilizaré colores naturales, tengo cabulla una ofique y una piola. Con la cabulla haré la urdimbre, hago un nudo ojal en la punta, ensarto en el primer palito y paso de lado a lado hasta completar 27 líneas. corto y pego por detrás con cinta de enmascarar provisionalmente esta punta para que no me estorbe. Este peine me servirá para ir corriendo la línea pasada e ir alineando. Con un par de pinzas aseguro a la mesa el telar para trabajar cómodamente. Enhebro la piola en la aguja larga y empiezo a tejer la trama, haré algo básico, entro por mi derecha, paso la aguja por debajo de tres líneas y luego paso la aguja por encima de tres líneas hasta sacar la aguja del otro lado. Descargo la aguja y tiro de la piola hasta dejar solo una colita de 8 o 10 centímetros más o menos. Me devuelvo de izquierda a derecha y ahora al contrario de la primera línea. La aguja pasa por encima de las tres primeras líneas y así sucesivamente intercaladas con respecto a la línea anterior. Al pasar toda la piola por segunda vez la dejo en diagonal y con el peine deslizo hacia abajo hasta alinear con la primera fila. Y así de esta manera tendré una trama suelta y sin deformarse en el proceso. Suele suceder que a medida que avanza el tejido se va estrechando, se va formando una cintura y de esta forma no pasará. Continúo repitiendo hasta lograr el tamaño deseado. Aquí ya tengo el tejido del tamaño que quiero, será un posavasos. Enhebre una aguja común con hilo a tono y coseré unas puntaditas lo más invisibles posible para asegurar la terminación de la piola y para que la trama no se abra con el uso. Esto lo necesito hacer por lo grueso de los materiales que estoy usando. Si los hilos son más delgados y el tejido queda más tupido, la colita bien la puedo esconder con ayuda de una aguja crochet pasándola por el tejido. Sentí que era más cómodo coser así aún sin bajar del telar, pero tú puedes decidir si retirarlo y luego coser. ¡Gracias! 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 Terminé de coser los dos lados. ahora sí con el cúter corto a un lado y por el otro lado a lo suavemente hasta retirarlo del telar desenrollo el jute línea por línea tiene tres cabos y luego paso a cepillar y a recortar y queda un hermoso fleco y lista mi primera propuesta ahora quiero subir el nivel de dificultad haciéndole un diseño sencillo al posavasos tengo aquí dibujado en papel cuadriculado esta figura la busque en internet los puntos oscuros significan que la urdimbre va por debajo de la aguja y los blancos lo contrario posición o una regla para ir marcando cuál línea es la que voy trabajando es un buen ejercicio de concentración de ir contando puntos de avanzar o retroceder si tengo algún error en cada línea ir confirmando que todo va bien es muy entretenido se pueden hacer muchos diseños y combinación de colores y el resultado lo vale cuando he tejido todo el bloque regreso la regla a la tercera línea y continúo con el proceso hasta lograr el tamaño deseado y al final lo mismo le hago las puntadas para asegurar corto y peino el fleco y listo esta es otra posibilidad hacer mini telares de pared pasando una maderita este es un pedazo de bambú y si lucen hermosos de dos o tres ah y pero como ya les dije antes estos serán posavasos y el toque de color lo pone mi taza de té si llegaron hasta el final mil y mil gracias para los que me visitan por primera vez si les gustó denle al botón seguir suscríbanse anímense a crear con sus manos y a reciclar bonito chao